Es tanto tu amor No sé mi salvador Pues pudiéndote bajar De esa cruz No lo hiciste, no quisiste Preferiste padecer Por salvar a este pobre pecado Razones no encuentro Tu amor no lo comprendo Lo único que hago es aceptar El sacrificio que hiciste por mí En la cruz Y si feliz me siento Señor cada momento Es porque todo lo he encontrado en ti La vida por tu muerte conocí Vivo por ti Salvo soy sin merecer Por tu compasión Por tu amor Por tu perdón Por tu gran favor Perdición Perdición Pena y dolor Seguirán de mi vida Si no fuera Si no fuera Porque tu sangre Triste en pago Por tu amor Por tu graciosa sangre Ofreciste por mí Jesús Es lo mejor que me ha pasado Saber que me has amado Saber que me has amado El haberte encontrado Gozo del mejor regalo Y no merezco Pero es tan inmenso Tu amor Amor Si feliz me siento Si feliz me siento Señor cada momento Es porque todo lo he encontrado en ti La vida por tu muerte conocí Vivo por ti Salvo soy sin merecer Por tu compasión Por tu amor Por tu amor Por tu perdón Por tu gran favor Perdición Perdición Pena y dolor Serían de mi vida Si no fuera Porque tu sangre Distempada Por mi feudad Tu preciosa sangre Ofreciste por mí Jesús Es lo mejor que me ha pasado El saber que me has amado El haberte encontrado Gozo del mejor regalo Gozo del mejor regalo Y no merezco Gozo del mejor regalo Y no merezco El haberte encontrado El haberte encontrado No merezco Lo que no termine El haberte encontrado Lo que no termine El haberte encontrado